Bueno, ya estamos de regreso, compórtense, sociéguense, ya te oyeron decir qué te importa. Es que lo que pasa es que decía Gabo, decía Gabo que le choca que Adam, que Sam Smith, perdón, joteara tanto. Y yo, ¿qué te importa que jotee? Les dije. Oigan, les tengo pases dobles para la entrega de las lunas del Auditorio Nacional, es la entrega número 18, para miércoles 30 de octubre, la semana que viene. Entonces, si quieren llamar en este momento a nuestra multilínea en Grupo Fórmula, los primeros que llamen, con muchísimo gusto les vamos a regalar estos pases dobles. La alfombra roja es a las 7 y media, el límite de acceso a las salas es a las 7.45 y los boletos los van a recoger aquí, en Radio Fórmula Universidad, si son los ganadores. Así que llamen ya, porque hay pases dobles para las lunas del Auditorio Nacional. Y ahora, pues vamos a recibir a Kenia, que le tocó salir de la casa. Qué fuerte, qué fuerte, porque ya estabas en la recta final y sí te veía yo como para la semifinal y finalista. ¿Qué pasó, Kenia? Ese maldito postre. No, pues no tanto el postre, sino que realmente es como que si tienes un mal día vas a cocinar mal. Entonces ya era como que... Ay, pero tú toda la competencia tuviste mal día o mal genio, porque eras tremendo. No, no, para nada. Nunca te vi sonreír, siempre estaba... Claro que sí. Sí, es bien linda. Muy en Analu, así en Perrísima. Pues sí, la verdad que yo siempre la vi, me identificaba muchísimo. Yo más bien creo que eres estresada, ¿no? O sea, te estresas fácilmente. ¿O qué pasó? No, simplemente que ahora sí a lo que iba, iba a cocinar, no iba a figurar, pues dentro de una competencia no vas a ser amigo, simplemente vas a lo que vas. Mi objetivo era ganar, como todos mis compañeros, pero al final de cuentas, pues estar ya en las rectas finales, estar en una casa donde vivíamos todos juntos, era así como que ya Rogelio no me hables ahorita porque ya me caíste gordo. Así que no hable, a todos nos cae muy gordo. Dime una cosa, en la primera vez que participaste en Masterchef, ¿cuántos programas tuviste? Quedé en treceavo lugar. Y aquí, quinto lugar. Fíjate, o sea, tú has ganado muchísimo porque tuviste mucho más proyección, mucho más tiempo al aire. Yo creo que hoy todos te conocemos mucho más, ¿no? En esta revancha sabemos más de ti, de tus capacidades. Creo que tú eres ya una ganadora en ese sentido, Kenia. Pues sinceramente siento que gané más que mis compañeros. Digo, una beca que ya coticé como que los precios y demás, y es como medio millón que se tiene que pagar real. ¿Y la vas a tomar? Entonces me regalaron la beca y tengo que pagar así como que nada. Y por supuesto en enero ya entramos a... Felicidad. Le regalaron una beca para estudiar en la UNITEC, ¿no? En la UNITEC. La carrera de gastronomía. Ay, pues ahora sí que caballo regalado, ¿no? ¿Cómo dice esa frase? Que a caballo regalado no se le mira el diente. Pero ¿tú dónde vives? ¿Aquí en la Ciudad de México? Estado de México. Ajá. Ah, entonces aparte estás aquí. Sí. Esa es una súper ventaja a comparación del resto de tus compañeros. La neta. Oye, ¿qué saliste en parte, gracias a la estrategia de Memo, cuando les da, les asignan las proteínas? Creo que te tocó a ti el atún. El atún, ¿me parece? Así es. ¿Crees que también por ahí fue un poquito tu salida o fue todo en realidad? No creo. Realmente tenía un mal día. O sea, mal, mal. ¿A qué te refieres? Pues de que de verdad yo ya no estaba como que a gusto dentro del programa. Como que ya no me sentía bien escuchando que Memo peleaba mucho con Rogelio. Entonces los dos son mis amigos, amigos. ¿No se gustan? No sé. Puede ser, ¿eh? Que sea una riña ahí. Son como dificilitos los dos, ¿no? Que tienen tensión sexual entre ambos. Sí, puedes pasar. Entonces venía uno y me decía, es que Rogelio ya me cayó gordo. Y venía el otro y es que Memo. ¿Y te contaban todo a ti? Pues ya, vénse. Pues sí. No, ya de hecho. Pues sí. Ya, abrázense. Pero a ver, no por eso es un mal día. Es estresante estar en medio de los dos que todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. Y aparte, pues estar como que, pues, repasando porque sabes que tienes a una Cintia, tienes a una Carmen, que son competidoras realmente fuertes. Entonces ya era. A mí me gustaría que ganara Cintia, tengo que decirlo. Además, una chava bien trabajadora y que ha evolucionado mucho sin tanto en Londres, como en el caso de Carmen, que ya tiene más preparación y que se la... Porque por ahí me contaron, perdón que lo diga, pero que la producción se la trajo y le pagó. No sé si sea cierto, pero es como una desventaja, la neta, para las otras que están en la fondita guisando. Pero no te consta, ¿no? Te digo algo, yo creo que también la chava, yo no sé si todo lo que estás diciendo es puro mentira, puro chisme. Porque siempre tú. Pero los que están ahí, los que han llegado es por su chamba, por lo que saben hacer. No porque si la producción los ayuda. No les quitemos el mérito. O sea, imagínate Kenia que está llegando en quinto lugar. Imagínate que digan, ay, pues es que ella le caía bien al productor y entonces, no, espérame. Kenia llegó al quinto lugar porque le chambeó como una negra, ¿estás de acuerdo? Y porque se superó y porque estudiaba y porque mil cosas. Entonces, ¿qué gana el que tenga que ganar? O sea, la chava esa Carmen es muy buena. Sí, sí es buena, pero obviamente tiene una preparación más grande que una cinta que quise en su casa. Y, pues es parte de la competencia, ¿no, Kenia? Bueno, pero a veces no solo es una cuestión de preparación. Tienen que haber muchos elementos para ser funcional, ¿no? Para ser funcional en un programa de televisión. Claro, ¿por qué? Por ejemplo. Ay, no, no, no. Que dice la invitada, no nosotros. A ver, que haga la academia para que aprenda algo, de verdad. Por ejemplo, Memo, pues que ya tiene como una carrera gastronómica. Ya acabó. Sí, Memo, eres muy bueno en postres, pero ensalado, discúlpame. Y no puedes decir que yo soy débil cuando muchas veces, pues, él se quedaba abajo y yo seguía, pues, me subía a balcón. Entonces, Memo es bueno en postres, tiene la preparación de la escuela, pero no es bueno ensalado. Entonces, también tiene mucho que ver. Y para mí también estoy de acuerdo. Cintia tiene que ser la ganadora. Somos Cintia. ¿Quién está ocupando tu lugar? En esos cuatro semifinalistas, ¿quién está ocupando el lugar que podría tocarte a ti? Híjole. Yo siento que... Si lo sabes, ya el nombre lo tiene claro. Es que... No, es que... No, es que... No, Memo. Yo siento que Memo. Memo. Porque, sinceramente, Rogelio, sí... O sea, todos lo vemos así como que, pues, el tontito de... Ay, el Rogelio, el comodín. El comodín. Pero no, Rogelio sí le estudia mucho. Rogelio, cuando fue la eliminación del señor pastor, nos llevaron los pasteles a nosotros como para que tuviéramos un criterio, ¿no? Probamos los postres y la neta es que el de Rogelio era el que tenía muchísimo mejor sabor. Que el de Cintia y el de Pastor. Fíjate. Sería el mejor. No tenía la mejor estructura, pero de sabor estaba buenísimo, buenísimo. Oye, háblame de esa crisis que tuviste de quitarte el mandil y ya no puedo más. No voy a entregar esta porquería. ¿Viste la parodia que te hizo el capi? Es chistosísima. Porque, digo, no habíamos visto esa crisis de ansiedad como la tuya. Claro. ¿Qué te pasó? No sé. Suelo ser como que un poco perfeccionista. O sea, aparte, José Ramón nos da clases. Entonces, era como que no lo voy a defraudar. Este, tanto tiempo invertido en nosotros como para que yo presente esto, ¿no? Entonces, sí, llegó el momento en que dije, me quito el mandil, yo no presento nada. Y si me voy a eliminar, pues, ni modo. No voy a presentar esto. ¿Qué le había pasado a tu postre? ¿Qué postre era? Era un entremet. Ajá. ¿Qué es un entremet? Es un pastel que tiene diferentes capas. Ajá. Me parece que son como cinco o seis capas. Sí. Y son como diez técnicas diferentes para llegar a hacer ese pastel. Ok. Entonces, es muy difícil que, como que cuaje a tiempo. Realmente tiene que estar totalmente congelado para que el espejo que vaya cayendo, este, vaya cuajando al momento de caer. Ajá. Ay, Dios mío. Por eso te quitaste el mandil y dijiste a la shu, shu, shu. No, y aparte estaba súper enojada. Porque, por ejemplo, en algunos retos a mis compañeros era como que, este, pues, déjalo en el abatidor. Y en lo que pasa el momento de las entrevistas, porque después de cocinar nos vamos a entrevistas y todavía pasa como 45 minutos. Y ya cuando regresen, este, les vamos a dar tiempo para que lo saquen, este, y decoren. De hecho, hay capítulos que es así. Ajá. Este, tienes cinco minutos para terminar tu postre inicial. Entonces, eso es lo que me dio mucho coraje. Que dije, ¿cómo es posible que a mis demás compañeros les den el tiempo? Y a mí solo me van a dar dos minutos. No me van a servir. Y por eso, como que quise rendirme en ese momento. Pero nunca hay que rendirse, Kenia, ¿no? Claro. Bueno, lo que pasa es que lo sintió injusto. Entonces, sí te da como una impotencia de, ¿por qué nadie está viendo esta injusticia? Y me la tengo que chutar y bajo estas condiciones tengo que trabajar. Pero ahí tiene que entrar tu otro lado de... Si entendiste la injusticia, yo no. Sí, yo sí que ya tuvo menos tiempo que los demás. Pero, ¿por qué tú menos? No sé por qué. Fue como que la cuestión de que, este, tienen... O sea, sí entiendo que eran dos horas de preparación. Pero, pues, si te avientas diez preparaciones diferentes y todavía terminar una hora antes para poder meter el entremete en el abatidor es complicado. Este, mis compañeros hacían, no sé, una mousse de chocolate. Entonces, quedaba en el abatidor 45 minutos y estaba perfecto como para que lo pudieras desmodlar súper bien y decorarlo y demás. Entonces, a nosotros no nos dieron tiempo. Fue el programa corrido. Ah, pero todos bajo el mismo tiempo, ¿no ella? No, o sea, todos... O sea, todos tuvieron el mismo tiempo para hacer ese postre en particular. Todos lo hicieron en el mismo tiempo, ¿no? Ese día sí, nosotros fue al mismo tiempo. A la elaboración de otros postres, pero ese postre en particular sí tenían todos el mismo tiempo. Sí, sí, fue todos el mismo tiempo. Sí, para que no quede esa duda. Pero bueno, ya eres ganadora, como tú dices. Oye, en quinto lugar, la verdad es que está muy bien. Oye, ¿con Patricia llegó a desgreñedo o no? No, realmente Patty llegó súper tranquila. No tuvo miedo, ¿no? No, yo creo que todos creíamos como que esa parte de que Kenny y Patty se van a agarrar del chongo. Pero no, realmente Patty llegó súper tranquila. Lo que nos tenía que decir siempre fue muy clara, no lo dijo en la cara. Nunca fue como que voy a hablar de ti en la entrevista. En el caso de Memo, que pues en la casa muy tranquilo y ya en la entrevista, sí, jole, se va como hilo de media. Y Patty no. Patty es muy directa. Qué cool. Y eso está padre. ¿Tú cuántos años tienes, Kenia? Tengo 25 años. 25, eres muy joven. O sea, que además de que sí vas a tomar la beca y vas a estudiar gastronomía. Tiene gran futuro. ¿Tienes otro proyecto inmediato? No sé si un restaurante o ayudar en alguna cocina. Tengo un negocio pequeño donde hago pasteles y galletas. Sigo con ese proyecto. ¿En dónde está para ir a comprarte? Sí, claro. Esos yo los, este, me escriben a mis redes sociales y con mucho gusto yo. ¿En serio? Te voy a contactar para mi fiesta y compartir. ¿Cuál es tu red para que sepa la gente? En Instagram estoy como Flores Kenia, en Twitter como Kenia-chefmx y en Facebook igual, Kenia-chefmx. Pues te deseo todo el éxito del mundo, eres muy carismática, eres muy talentosa y aprovecha la oportunidad. Si te lo puso en las manos la vida, estudia la carrera porque seguro vienen cosas muy buenas para ti. Sí, por supuesto, pues a darle y pues no hay más. Un aplauso para Kenia, gracias. ¡Bravo, Kenia! Bueno, ya estamos de regreso y yo le preguntaba a Gabriel sobre esta niña Carmen porque no me sabía perfecto la historia. Yo creo que también puede ganar porque la suya es una historia aspiracional. ¡Ay, lo merece! O sea, era tamalera Gabriel, ¿no? Y ella lo que hizo en todo este tiempo es superarse, aprender, viajar, buscar recursos, porque nadie le financió sus viajes, ¿no? No, no, no. O sea, no hubo ningún chef, una marca, una compañía, algo, ¿no? Se fue de mochila, ¿no? Pues ella se fue de mochilera después de haber terminado el Masterchef normal y pues digamos que le ha echado ganas, le va bien. Estuvo en Londres, en un restaurante muy acá, muy allá y yo sé eso, se hizo un hecho que la producción se la trajo. Evidentemente no se la trajo así como de nada, le están pagando, obvio, y pues si es la ganadora, pues igual es válido, ella es buena. Sí, totalmente. Pero mi favorita, lo tengo que decir, se llama Cintia. Aldito León dice, William Valdés se integra a Venga la Alegría. Lo que pasa es que él ya dejó la República Dominicana, él hacía la cobertura de Exatlón para TV Azteca, pero ahora se va a encargar de la cobertura de la Academia. En el lugar de William Valdés se quedó Alex Sirvent en la República Dominicana para hacer esa parte y ahora ha estado William en Venga la Alegría, pero en realidad él vino a México para hacerse cargo de la Academia. Rox Banana dice, creo que a Carmen también le costó tener que estar fuera de su país y dejar a su familia, no es tan fácil abrirse camino y que la catalogaran como tamalera. Claro. Chismosita. Que ser tamalera no es tamale, o sea, también es que nosotros estamos, o sea, nosotros sociedad estamos de lo peor si creemos que eso es una ofensa. Los que estamos mal somos nosotros, cambiemos. Chismosita dice, no que Verónica Castro se retiraba, ahora va a ser una película y también va de juez en Pequeños Gigantes. Bueno, lo de Pequeños Gigantes no está confirmado, ¿verdad, Joel? Sí, yo sé que Verónica tiene un proyecto pendiente con Televisa, no sé si sea ese de Pequeños Gigantes. Mi amor, Verónica Castro se va a retirar el día que ya no esté con nosotros en este mundo, como buena artista que es, o sea, eso tenemos que entender, los artistas se enojan y dicen, ya me voy y nunca más me van a volver a ver. Y ya a los 15 días se les baja y dicen, no puedo dejar de vivir esto y ya. Lupis dice, le chambeo como negra, uf, aguas ahí, señora. Bueno, es una frase cotidiana. Ay, no es cierto. ¿Quién puso eso? Por favor, dime. Lupis, me puso. Lupis, yo digo todas las noches que trabajo como negro para intentar vivir como moreno y no por eso estoy discriminando. Pero esa frase viene de la época de la esclavitud en donde las personas de raza negra eran sometidos a trabajos extenuantes y hoy se utiliza como una frase para decir que trabajaste mucho. Claro, hay una novela mi amor colombiana justamente que habla de la esclavitud, de cómo explotaban a los morenos por los blancos. Así que si gustas verla, está en Netflix. Igual te hace falta un poquito más de contenido. Pero no te enojes, tranquilo. Es que no es posible. Oye, te voy a decir algo. Digo, yo con todo respeto yo estoy de acuerdo con ella. A mí se me hace que debemos de erradicar ese tipo de usanzas. Gorda, pero es una no, pero... Es mi opinión. No, no está sujeta al criterio. Pero no tiene nada que ver con que tú estés a favor de que se erradique. Está bien, perfecto. Sí, o sea, es un mal lenguaje, es mal lenguaje. No, 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 no. Es como decirle... Es que son dos cosas diferentes y sí lo quiero dejar claro. Una cosa es que tú estés de acuerdo y como ella, perfecto. Pero otra cosa es que la frase haya sido utilizada para discriminar. Exacto. Eso que quede bien claro. No fue utilizada para discriminar. Igual no, o sea, a veces no es nuestra intención, pero tenemos que erradicar ciertas cosas que no son funcionales. Es como tú ahorita que hablabas de la tamalera, diciendo que la gente justamente se puede sentir ofendida por ser tamalera. Yo no me sentiría mal por decir que soy negro, moreno, negro y porque estoy trabajando mucho. No, porque si eres moreno no te puedes ofender porque eres moreno. Si eres negro no te puedes ofender porque eres negro. Si eso es utilizado de forma discriminatoria, pues sí es ofensivo. Pero si es utilizado de forma histórica, ¿no? Si la gente le dice tamalera por ofenderla, pues es tamalera. Bueno, tengo una idea. Vamos a salvar al país como Hernán Cortés. Ah, ya, ya. Oye, ¿ya viste los cortos de Hernán? Lilo y Stitch, ¿qué proyecto hará Roberto Romagnoli ahora que él mismo anunció su regreso a Televisa? ¿Alguien lo sabe? Va a ser un reality y me va a llevar. Muera. Ah. Álvaro Lucerino nos dice que Netas Divinas termina en diciembre. ¿Alguien en la mesa sabe algo? No, lo que sí es cierto es que no han encontrado su momento. La audiencia no le ha favorecido al programa. O sea, la mezcla de conductoras no la han encontrado. Yo sabía que iban a seguir como buscando, buscando conductoras, ¿no? Pues lo que pasa es que sí tienen que innovar y sí tienen que escarbar. Y si hay un chorro de conductoras, nada más que quieren usar a las mismas. Yo creo que tener que volver al origen del programa. Sí, el programa ya era muy exitoso. No tenían que haber cambiado a los conductores. Esa es la realidad de las cosas. Pues sí, también estaba muy bueno. El primer plantel era excelente. Era excelente y se habían ganado su plaza y se habían ganado su público. Y nada más con esto que ahora se traen las televisoras de que los millennials y los jóvenes y vamos a poner mujeres más jóvenes. Bueno, pero los millennials somos todos, o sea, de treintañeros. Sí, pero entonces que hagan nuevos programas. Está bien. Una cosa es que quieras hacer nuevos programas para públicos jóvenes y otra cosa es que un programa que ya tiene su plaza y su público, le cambies al elenco y pongas uno nuevo. O sea, eso es lo que no funcionó. Estaría padrísimo que hicieran las netas Millennial, por ejemplo. Y entonces tuvieran, o sea, tuvieran las netas normales. Dos versiones. Otro programa. Dos versiones, exacto. Otro programa. Que si va a cambiar de producción, venga la alegría, pero jamás. O sea, eso es imposible. Tenemos al mejor productor del mundo. La niña bien, dice, hablando de pequeños gigantes, ¿serán ciertos los rumores que Rubén Galindo está en pláticas con Florinda Mesa, Joel? No, desconozco la verdad. ¿Y cuándo vienen los pequeños gigantes? Acuérdense que también Rubén está preproduciendo Parodiando. También está eso. Parodiando. Claro. Dice, las niñas bien, Toñita se peleó con Sebastián de la Academia. Es verdad, con Sebastián Martín Laste. ¿Ya contaste el chisme? No, ahorita no es el bond. Y también se perdió a Carlos Rivera y dijo, amiga, date cuenta. Ahorita que nos cuentes. Dora Martínez dice, Flor, si usas esa frase en Estados Unidos, cuidado, sí lo entiendo, pero no la usé en Estados Unidos, la usé aquí en la ciudad. En México. Juliantinas, nosotras adoramos a Gabo, pero a Analu le hace muchas villanías. Bueno, también Gabo. Eres una villana, Analu. Que yo te hago perreces. No. Yo siento que yo la perreo más nada más. Pero a ver, entonces cuéntamelo de Toñita. Tenemos atención sexual, Gabo y yo. Ya cállense y pongan atención. Como Rogelio y Memo. Como Rogelio y Memo. A ver, cuenta tu chisme. Es que ayer yo me enteré y luego vi una nota de primera mano. Traigo mi selfie stick y cuando se estén interrumpiendo y sientan un golpe, soy yo. Porque ya cuando vengo en el coche no puedo hacerlo, pero ahora que estoy en la cabina voy a poner orden. Oye, como la maestra Canuta en la escuelita. Ya anda, cuenta. Oye, pues quiero decirte que ayer mi Toñita ya explotó así en mil pedazos, como Thanos, que te hace explotar. Y estaba muy enojada porque se peleó con Sebastián Martín Gaste. Al parecer ellos trabajan en un lugar. Sebastián es un cantante que estuvo en la academia y que hizo un dueto con Melisa. Y cantaba, ¿cómo se llamaba la canción? Ya sabemos quién es Sebastián. Mamá mía, no todo el público. Mamá mía, no mamá mía. Esa es otra cosa. Esa es otra música. Mamá mía. A ver, venga, venga. Entonces, al parecer estaban trabajando en un lugar en específico donde hacían como un concurso de canto y la habían invitado de jueza Toñita. Creo que se llamaba La Voz, no sé qué. Sí, entonces así como que Toñita lo hizo muy bien y ya sabes que Toñita es encantadora. Ajá. Entonces, y aparte es muy osada y muy atrevida y siempre hace locuras. Y entonces a la gente que estaba haciendo toda la producción de ese concurso les gustó y la dejaron como para dos o tres temporadas más en el mismo lugar. Y ella dice que Sebastián empezó a hablar muy mal de ella con los dueños, diciéndole que por qué tenían a Toñita, que Toñita no era nadie, que para qué la tenían ahí, que aparte, pues bueno, y que hasta drogadicta me la puso. Pero y no, y Toña, o sea, es que Toña es así y no se mete nada. Está enferma. La conozco desde hace casi 20 años. Bueno, pero y luego se enfrentó con Sebastián. Se enfrentó con Sebastián. Aquí inventada eres 20 años. Ahora si la vuelves a interrumpir y te doy un selfie sticker, por acaso. Pero dijo 20 años, es mentira, es mentira. Es que no la deja dar su nota. Nunca me deja. Ándale, Gabriel, aquí tengo el selfie sticker. Ahora en última cerrada. Estoy preparada. Sigue, Analu. Entonces, entonces Toñita se enojó muchísimo por lo que este, por lo que Sebastián estuvo diciendo y estuvo repartiendo el chisme, ¿no? Y le hicieron una entrevista en de primera mano a Toñita, en donde ella cuenta que pues fueron envidias y también confrontó a Sebastián. Le dijo que cómo se atrevía a levantarle falsos, que no era posible. Y entonces que Sebastián le manda un mensaje directo cuando ella hace público todo en redes sociales. Y yo vi el mensaje directo porque pues ayer evidentemente lo hicieron público en Twitter y en otras partes. Y es un screenshot que se mandan por mensaje privado en donde Sebastián le dice a Toñita que no la conoce ni su mamá. Así le dice, no te conoce ni tu mamá, por Dios, jajaja. Este, suerte. Te doy 10 minutos para que bajes eso o subir el por qué me fui de, o sea, del lugar, o sea, del lugar donde estaba sucediendo el concurso, ¿no? A ver si le gusta a tu marido lo que decías. Porque Toñita, pues Toñita es cachonda y siempre ha sido juguetona. De verdad que la conozco toda la vida. Y sí, o sea, de toda la vida desde la academia. Y sí, es así Toña y está jugando. Eso sí, es cotorreo. Es jarocha. Sí, le encanta. Y hay pechito y estás bien guapo. Y toda la vida ha sido así Toña, ¿no? Y entonces yo, al parecer, decía Toñita que, Sebastián decía que tenía alto y caro el edificio. Y Toñita dijo, pues hasta no ver no crees. Como santo Tomás, mi Toñita. Y entonces esta le dijo que él iba a decir a su marido. Que, este, y que, y no me busques porque como enemigo, pues soy peor. Este, aquí nadie está hablando de ti, ni que fueras que. Este, y entonces, pues prácticamente le dijo, pues tú no eres nadie, ¿no? Y Toña estaba muy enojada y le contestó, pues, que había que ser muy nena como tú para decir tantas idioteses. Por lo menos yo te sostengo lo que digo, pero tú. Y estaba muy enojada, Toñita. ¿Y a quién le das la razón? Pues, mira, la verdad es que él no ha dicho absolutamente nada. Este, no ha contestado absolutamente nada de eso. A mí me encantaría que, pues que hubiera alguna aclaratoria, ¿no? Yo le voy a escribir y le voy a decir, oye, Sebas, pues fíjate que estamos en los programas de espectáculos y pues queremos saber tu opinión, si es que vas a decir algo. Tú la quieres saber, yo me da igual. Yo te voy a decir una cosa. Siempre hay que saber los dos lados. Pues sí, pero... Yo quiero mucho a Toña. Sí, pero aquí hay una situación. Pero hay que saber los dos lados. No, no hay que saber los dos lados cuando solamente es un lado el que lo expone. O sea, aquí Toñita le contestó a quién, después de qué agresión. Toñita lo hizo público. Sí. Pero Sebastián en ningún momento públicamente la increpó, la ofendió, la lastimó. O sea, esto era... O sea, llamarla cocaínómana no está cool. No, públicamente. ¿Lo dijo en algún programa de tele? Pero no salió en el TV Notas. Por eso. ¿Pero qué? ¿El TV Notas dice toda la verdad? No, pero luego Toñita sí aceptó que le dijeron eso. A ver, les pregunto, señores periodistas. Sebastián le dijo cocaínómana a Toñita en algún medio de comunicación. No, eso sí. ¿En alguna red social? No, eso sí no. Entonces, él públicamente no hizo nada. Toñita no tenía que responder sobre algo que nosotros como público no tenemos contexto. Desconocemos. Bueno, pero mi Toña es así como de sangre caliente, ¿no? O sea, nosotros como público no le podemos dar credibilidad a la versión del amigo, de la amiga del amigo, y mucho menos Toñita. Y es más, no nos estaríamos enterando si Toñita no le responde. A ver, pero Toñita no le está dando la razón a una versión que no es de primera mano para ella. O sea, ella confrontó el tema. Pero ¿quién decidió? El tema no estaba en el escritorio. O sea, no estaba en el escritorio público. Ajá. Pero ella sí, o sea, de primer filtro, sí se molestaron directamente y pelearon directamente. La que lo hizo público es ella. Pero es una batalla de Toñita. No es una batalla de Sebastián, él no lo hizo público. Vamos a la pausa y comenta. Bueno, ya regresamos. Cuco Vos dice, no sé qué tiene la academia, pero todos los que salen de allí siempre están con un estado de nervios muy fuerte. Ahí tienen a Analu. A Miriam, a Toñita. Ay, Analu, ya ves. A Yulidia. Es que la gente cree que uno está nerviosa porque uno es... O sea, yo soy muy intensa, pero eso no... Pero siempre ha sido intenso. Sí, o sea, antes de la academia, fíjate. ¿Pero ya crees que sí necesitas ayuda de un psiquiatra? Todos. Todos necesitamos ayuda de un psiquiatra. Gabriel. O sea, yo lo digo que no. No, yo no quiero al psiquiatra, yo sí voy al psicólogo. Pero te voy a decir algo. Yo cuando entré a la academia tenía 19 años. 19 años ya siendo bien intensa. Entonces, no se crean que entré a la academia y cambié. Álvaro Lucerino dice, a ver, Joel, esto es para ti. Ya es un hecho. Galilea sí se va del programa hoy. Y aseguran que en su lugar entrará Ingrid Corona. ¿Has oído eso, Joel? Es la segunda versión que escucho del tema, pero no viene nunca de fuentes directas. Oficiales. Oficiales, sí. Ahora, Galilea, recordemos que desde hace mucho yo sé que ella no quiere estar en el programa hoy. No, pues no. Ella quiere dedicarse a otras cosas. ¿A qué? ¿Y de qué la operaron? ¿Por qué no estuvo Galilea en el programa? Porque la operaron de algo, ¿no? Me parece que sí estuvo ahí en algo. ¿Cómo? No, no hay operación de la autoestima. ¿Es en serio la pregunta? ¿Sabes o no sabes? No, 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 yo no. ¿Qué te pasa, Gabo? ¿Lo dijiste en serio? Sí, porque estuvo ausente del programa por una cuestión médica. No, Gabo, está hasta viendo su celular. Está muy estresado. No, estoy checando a ver si encuentro algo de Galilea. No, ojalá. Bueno, pues digo, a mí se me hace que hoy pues sí está muy padre con Galilea. O sea, a mí me parece que es un súper elemento Galilea. No, a la gente le gusta, le gusta Galilea. Pero insisto, ella creo que ya no está tan contenta. Es una conductora, ¿no? Sin embargo, yo no la pondría en hoy. Pues sí, es muy buena conductora, pero me parece que es una conductora icónica del matutino en TV Azteca por muchos años. Entonces me parecería un error ponerla en la pantalla del Canal 2. A mí, ¿no? Más allá de que sí es una buena conductora y de que sí es muy popular y que es... En la pantalla del 2 y además en un matutino, ¿no? Exactamente. Todavía me cuadraba más la idea de que la metían a cuéntamelo ya, haz de cuenta, ¿no? Porque es un matutino, pero del mediodía, es otro programa, no se asocia tanto con el de las mañanas, etc. Pero como meterla hoy me parecería como... Un error, me parecería. Pues es que a mí me parece que hay gente... Es como si un día Andrea venga la alegría, ¿no? Que hay gente que se cambia de cuadro y se les ve feo. O sea, con todo respeto, pero se les ve feo. Como cuando Fernando estaba en hoy, a mí se le veía feo. Pero es por la misma circunstancia, porque Fernando fue una figura muy importante del matutino de Azteca. Si a Fernando lo pones en... ¿Cómo se llaman los hombres estos de Unicable? Miembros al aire. Miembros al aire. O a Fernando lo pones en un programa de sábado. En Televisa hubiera funcionado mucho mejor, pero la gente no alcanzaba a entender el cambio de pantalla en un concepto similar. O es... Bueno, ya en los espectáculos, ¿no? Porque es como si en un momento dado Gustavo Alfa Infante se va a trabajar aventaneando. O sea... Sí, se le ve feo. Rarísimo. No, porque... Se le ve feo el cuadro. Porque están compitiendo en el mismo horario y todo. O sea, como no combina. Como cuando los de la Academia se fueron a parar Televisa. Pues no combinaban. Estaba raro. Pues sí combina, porque estaba Carlos Rivera. No, pero no hablo de... Hablo de la primera generación. Hablo de la primera generación. Sí, pero eran otros tiempos. Ahorita vivimos tiempos muy diferentes a los de la primera generación. Pero, por ejemplo, un proyecto tan icónico de una televisora, de pronto ver como a los que abrieron ese proyecto y verlos en la casa de enfrente, ¿se veía raro? O sea, yo los vi y dije, ay, ¿se ven raros ahí? Bueno, yo creo que no se ve tan raro, porque en las novelas últimamente de Televisa todos los extalentos azteca son los que están protagonizando. Pues sí, como cuando la Chivis Navarro se fue a Televisa, para mí fue un shock. O sea, para mí, yo sí, para mí sí fue un shock, porque era una estrella en TV Azteca. Era la estrella de TV Azteca. Y la seguimos ubicando en TV Azteca. Yo no. No. Yo ya no. Tú sí. Yo sí. Pero, por ejemplo, ni Nel también, ni Nel era una estrella en TV Azteca y se fue a Televisa. Era estrellada. Estrella se hizo saliendo de Big Brother. Todo el mundo, claro. Sí, coincida. Coincida. Pero bueno, yo me acuerdo de ella cuando hizo la versión esta de Coyote Ugly. Como en el cine. Lo que pasa es que son otros tiempos, ¿no? Ya ni siquiera podemos hacer esas comparaciones, porque cuando tú estuviste en la academia era un tiempo totalmente para la televisión. Diferente. Que el de hoy en día. Hoy la gente migra fácilmente de una televisora a otra. Es más, yo no vería raro ver trabajar a Ingrid Coronado en Televisa. No es eso lo que me parece raro. Pero solo que hay ciertos conceptos en donde creo que se tiene que cuidar, al menos por el momento, ¿no? O sea, a Ingrid Coronado no la veo en hoy, pero si un día a Televisa se le ocurre cambiar su concepto matutino, pero cambiarlo en serio, ¿no? Sin Andrea, sin Galilea, que le dieran un twist a todo el concepto matutino. Bueno, pues entonces sí cabe Ingrid, ¿no? En esta circunstancia no cabe porque ella acaba de salir hace un año y venga la alegría, porque su competencia directa era hoy, porque está muy reciente, porque son imágenes demasiado magnéticas, la de Andrea, Galilea, Ingrid, son demasiado magnéticas, pasan muchos años al aire en la televisión. Sí, ya son de hábito también. No veo mal que Ingrid esté en Televisa. No, nadie ve mal que tenga trabajo. No, 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 al contrario. O sea, que no nos la pongan así de un día a otro. Es como cuando vienen después de 20 años de matrimonio y te dicen, pues ya me voy con otra, pues espérame tantito, sí, te la presento, aquí está tu amiga, espérame tantito, o sea, no es tan fácil. Poquito a poquito, invítale un café primero, aunque sea. Mira, ¿sabes cuál es un buen ejemplo? A Tala Sarmiento. Lo que le sucedió a Tala Sarmiento en el switch de TV Azteca a Televisa. Ay, muy fuerte también. Fue fuerte. Muy fuerte. Visualmente fue muy fuerte. ¿Por qué? Porque venía de estar muy fresca en la pantalla de Ventaneando y de TV Azteca, entonces de pronto aparece en la competencia que era... Intrusos. Intrusos, ¿no? Entonces es muy fuerte, es muy fuerte y el resultado pues ya lo vimos todos, ¿no? Fatal. Oye, pero ahora que está en España, ¿le estaría yendo bien? Pues lo que pasa es que le está dando más prioridad a su vida personal, ¿no? A su marido, que es el que realmente se fue a trabajar a Barcelona y ella veo que está haciendo cosas en su canal digital. No sé de qué forma, porque está entrevistando a algunos artistas, no sé si ya lo dejó hecho o está viniendo a México y hace algunas cositas y se regresa, no sé. Pero creo que todos en la vida podemos darle un espacio. ¿Por qué? Pues porque dicen que mientras periodistas como nosotros sigamos nuestros pensamientos de 1900, nunca vamos a progresar como audiencia. ¿Pero en qué sentido? Ahora es nuestra responsabilidad que ustedes progresen como audiencia. O sea, bebés. ¿Pero con respecto a qué tema? Dicen, creen que el público somos tontos y no tenemos la capacidad de ver estrellas emigrar de una cadena a otra. Pero es que ya nadie está hablando de que ustedes tengan esa capacidad o no. O sea, ustedes tienen la capacidad que ustedes quieran. O sea, es que nosotros no los estamos educando como público. Ustedes tienen esta capacidad, esta autocrítica de ver lo que quieran en contenidos. Lo que nosotros estamos haciendo una mención y es real, que cuando tú pasas de un matutino, uno de los más importantes de la televisión abierta, pues sí, son hoy venga la alegría. Esos son los matutinos estrellas. Que tienen muchos años al aire. Y sus titulares se emigran de pronto a cadenas diferentes. Te mueve, por supuesto. Por supuesto que dices tú, no estoy acostumbrada a verte con este sello. Pero es que es normal, ¿no? O sea, es normal. No creo que sea una cuestión de que somos retrógrados. O sea, no va por ahí. No, insisto, si Televisa lanza un programa de revista Vespertino, cabe muy bien Ingrid Coronado, ¿no? Porque no lo asocias con los matutinos. Por ejemplo, en un tipo, cuéntamelo ya, no estoy diciendo que ahí la van a ir a meter, pero un programa de concursos también, Ingrid, ya lo ha hecho súper bien. Un programa de revista Vespertino. Claro, claro. Nada más hay que saber dónde colocarla. El problema no es que se emigre de un lugar a otro. Ese no es problema hoy en día. O sea, sino que se coloque a la gente en posiciones estratégicas donde puedan crecer en la nueva empresa, ¿no? A ver, vámonos por la lógica. Las hemos visto años competir por el rating hoy contra Venga la Alegría. Años competir. Y de pronto, puntut, que te juntan en un cuadro. A Andrea, a Ingrid y a Galilea. Es un ejemplo, ¿no? Ahora ser amigas. Pues no lo digieres fácil porque tienen años compitiendo y nosotros como público los tenemos. O sea, de este lado, Ingrid Coronado, del otro lado. ¿Sí lo explico? Aunque te digo algo, los que menos polemizan en esa competencia son los conductores. 100%. O sea, a Andrea no creo que tenga nada en contra de Ingrid, etcétera. Quienes polemizan son las producciones, las empresas, ¿no? Pero los conductores no. No es tanto eso. Es el sello. Es el sello. Ingrid Coronado va a tener que pasar varios años para que ella se quite el sello de Venga la Alegría. Es como quitarte la Academia de Encima para los grandes triunfadores. O sea, es difícil. Es difícil. Es difícil, por ejemplo, que vean, ahorita ya vemos a Carlos Rivera y ya podemos decir, ay, Carlos Rivera, claro. Ya no tiene tan encima el sello de la Academia como Yair, por ejemplo. No, pero es tan fácil como decir, de pronto un día metes a Javier de la Torre en el noticío de Televisa, ¿no? Claro. En el noticío estelar. Oye, Flor, es que me quedé viendo la cuenta de Instagram de la Academia y suben una foto, a ver, anunciando un juez, bueno, te ponen como varios puntos, su cartel dice adivina el juez y dicen su primer gran éxito fue una declaración de amor. Su tanto con el piano, tanto con el piano como con la guitarra le canta a las mujeres. Su perro lleva el nombre de artista favorito, si no fuera artista hubiera sido futbolista. ¿A quién le suena? Qué fuerte. A ver, ¿qué pone la gente? Alexander Hacha. Declaración de amor. Alexander Hacha. Alexander no toca guitarra. Guitarra y piano. Piano sí toca. Guitarra también. Bueno, él les aclaró que salió de Berkeley, o sea. A ver, averíguate el nombre de la mascota de Alexander Hacha. Un popero joven, ¿no? Estamos buscando al popero joven. Pero a mí me dijo el productor que era un grupero. No, hay un grupero y un popero. Un popero. Son dos. Bueno, Alexander sería lo mejor que le podría pasar en la vida. Sí. Que lo sentaran de juez. No creo que sea. Tiene las credenciales de talento, ¿eh? No, de talentositos. De talentositos. Bueno, por eso dije de talento. No creo que sea él. Yo tampoco. A ver, otra vez, repite las pistas. A ver, su primer gran éxito es una declaración de amor. Te amo. Sí. No. A ver, ¿qué encantaba eso? No, pero es el blanco de vita, bebé. Desde el primer momento. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? A ver. ¿Qué más? Ya lo descubrió. Adivina quién tu personaje gusta. Así me siento, jugando adivina quién. A ver, da otra pista, da otra pista. ¿Quién te lo... ¿Eh? ¿Quién es? Te amo. Es la de... Desde el primer momento. No, esa es la de Franco de Vita. Pero... Y hace tiempo... No, pero no da la edad, ¿o sí? No, 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 para nada. ¿Edad? Franco de Vita no da la edad. Nos dijeron que era un popero joven. Amo toda tu figura. A ver, ¿otra vez a las pistas? Regresamos, regresamos. Bueno, ya regresamos. Dice Laian, Flor. ¿Hay alguna información sobre la nueva novela de Susana González? ¿Sabes algo, Joelito? No. ¿Va a ser buena o va a ser mala? Mala. Debe ser buena. Se llama La vida de Itati. Juan, la dice Flor. Es Cristian Nodal. Ay, no creo. No creo. Marisol González, déjense de tonterías. Los jueces son Dana Paola, Cristian Nodal. ¿Quién más? ¿Por qué de tonterías? Horacio Villalobos, Calimba y Gabito. No, ya esos ya son un, dos, tres, cuatro. Tú ya me dijiste seis, Marisol, no. Oye, pero aparte ya no nos daban a dejar de decir tonterías. Dana, Cristian, Villalobos, Calimba y Gabito. Ah, sí, sí, sí. Cinco. Luego, los jueces ya están confirmados en Twitter. Ya no se hagan que no saben, dice Montajes VIP. ¿Quién los confirmó en Twitter? ¿Quién? ¿La academia? Yo no sé quién se ha confirmado. Reportrejo dice, son Horacio Palencia, Alexander H, Adana Paola, Villalobos y Gabito. Me gusta lo de Palencia. Pues es que son posibilidades, ¿no? A mí me dijeron que era un chavo joven el grupero. Y por Palencia ya está más para allá que para acá. Farandulero, nos están despistando. La jueza es Pati Cantú. No, porque te lo preguntamos al productor ese día. No, no es Pati. Y dijo que no es Pati Cantú. Leo, dice, es Horacio Palencia el juez de la academia. Pues estaría padre Horacio Palencia. Horacio tiene todas las tablas. Es un súper compositor, éxitos brutales. Que ya sueltes la sopa, dicen. Que tú ya sabes, que tú ya sabes. ¿Saben qué? No es cierto. Yo les digo una cosa. Si supiera dos nombres. Si lo supiera no se lo permitiría. Gabito y yo. Yo también. Estúpida. Estúpida. Bueno, tres. Ya. O sea, ya sabemos que Horacio Villalobos y Gabito. Y faltan los otros tres que los vamos a saber mañana. Tampoco se espongen. Ya faltan solo 24 horas. Para mi cumpleaños, fíjate. Exacto. Para celebrar, para echar la casa a la verdad. Ya están concentrados. Ayer hubo una misa. Ya están los chavos. Ayer hubo una misa. Ya les hicieron misa a ver si los exorcizaban. Allá en la Tecatlalpa. Mañana el llamado es súper temprano para todos. Porque empiezan a hacer los promos. Como mañana es el día que van a tener reunidos a los cinco jueces. Mañana se hacen los promos antes. Y después de la conferencia de prensa. O sea, ya. Como que le están metiendo muchas ganitas, ¿no? Pues sí. La verdad sí. Porque es un proyecto importante. Se están aportando todo. Aparte es el proyecto como que de desenlace de año el más importante que va a tener TV Azteca. Sí, claro. Con eso se cierran el aire. Pero bueno, tengo las audiencias, Joel. Vamos a revisar las audiencias. Sube, baja, se mantiene. Eso es. Así nos vamos. Así mi peso. Así mi peso en la vida. Sube, baja, se mantiene. Noticiero despierta, setecientos cuarenta y seis. Se mantiene. Al aire con Paola, novecientos sesenta y tres. Sube un poquito. Hoy, un millón sesenta y cinco mil. Yo creo que se mantiene también. Cuéntamelo ya, un millón doscientos mil. Sube un poquitito, ¿eh? Un poquito. Creo que le fue mejor, ¿no? Con este cambio de horario. Porque no tenían un millón doscientos. No. Muy bien. Un refugio para el amor, un millón quinientos trece mil. Se mantiene prácticamente, ¿no? Citas ciegas, un millón trescientos sesenta y nueve mil. Sube un poquito. Ayer la vi y, ay, no. Que, por cierto, nunca la recortaron porque ahí sigue casi nadie. O sea, no es una novela que genere muchos comentarios, ¿no? Pero ahí sigue al aire. Sí, sí, sí. Con la Queen, porque así le dicen a... Con la Queen. Ah, porque es una Queen, por supuesto. Así le dicen a Victoria Rufo. Ya no entiendo, ya no entiendo nada de citas ciegas. Ayer la mujer fue por segunda vez a la cárcel, Maura, Victoria Rufo. Pero, no sé. Después, Amores Verdaderos, dos millones seiscientos noventa y nueve mil. Va creciendo un poquito y está casi en dos millones setecientos mil, ¿no? Así es. Como dice el dicho, dos millones ochocientos cuarenta y cuatro mil. Se mantiene. La Reina Soy Yo, dos millones trescientos diecisiete mil. Se mantiene, sí. La Rosa de Guadalupe, tres millones sesenta mil. Ha bajado un poquito. Cuna de Lobos, dos millones trescientos siete mil. Va a la baja. Es una pena, ¿eh? Es una pena. El capítulo de ahí estuvo bueno también. Dos millones trescientos siete mil. Sí, el capítulo, los capítulos cada vez van mejor. Van en mejoría. Cada vez van mejor, pero el público nos enganchó. Pero la historia cada vez va más diferente. No, pero está bueno, está buena la historia. No sé si este mejoramiento está llegando un poco tarde y el público ya se empezó a ir. Sí, caray. Bueno, vámonos a TV Azteca. Hechos AM, trescientos sesenta mil. Se mantiene. Venga la alegría en sus diferentes bloques. En el primer bloque, cuatrocientos noventa y uno. En el segundo, quinientos cuatro. Y en el tercero, quinientos cuatro. Se mantiene, sí. Hechos, setecientos cuarenta y seis mil. Yo creo que un poquito más arriba de lo que regularmente tiene. Este es mi estilo, seiscientos diecisiete mil. Igual, arriba. Ventaneando, ochocientos diez mil. Arriba también. Enamorándonos, ochocientos ochenta y tres mil. Un poquito abajo. Hexatlón, un millón setecientos setenta y ocho mil. Se mantiene. Hechos, un millón ciento noventa y dos mil. Alto. Grupo Imagen, vámonos. Venga. De pisa y corre con Nacho Lozano, cuatrocientos cuatro mil. Arriba, crece. Sale el sol en sus diferentes bloques. En el primero, trescientos setenta y seis mil. En el segundo, doscientos noventa y dos mil. Y en el tercero, doscientos ochenta y tres mil. Se mantiene, salvo en su último bloque, me parece que sube un poquitito. De primera mano, cuatrocientos cincuenta y siete mil. Ay, subió mucho. Sí, está alto. No sé qué tuvo ahí, pero muy bien por Gustavo. Está alto. Y Ciro Gómez Leiva. Tuvo a Carla Sofía. Seiscientos veintinueve mil. Ok, se mantiene. Ok, me caigo de risa, un millón cuatrocientos noventa y nueve mil. Se mantiene, sí. Rosario Tijeras, un millón quinientos diecisiete mil. Baja, ha bajado un poco. Es que Rosario ya me aburrió y ella no ha hecho ya ni lo estoy viendo. Betty en Nueva York, seiscientos setenta y nueve mil. Se mantiene, su tendencia es la alta. Pero te voy a decir una cosa que ahorita tengo también yo la lista de los treinta y la lista de los treinta te habla de quiénes son los líderes. Sí. En primer lugar, La Rosé Guadalupe. Segundo, como dice el dicho, tercero, Amores Verdaderos. Guau. Muy bien. Cuarto, La Reina Soy Yo. Quinto, Cuna de Lobos. Uf. Sexto, Denise Merker. Séptimo, Exatlón. Octavo, Rosario Tijeras. Noveno, Refugio para el Amor. Y décimo, Me Caigo de Risa. Esos son los diez programas más vistos de la televisión mexicana. Pero de ahí figuran muy pocos de TV Azteca. Dos, Exatlón y Rosario Tijeras. Me parece interesante porque ese top diez que nos presentaste tiene como un poco de todos los canales. Y generalmente pasa que el top diez está integrado por el canal de las estrellas y un par de programas de Azteca 1. Generalmente eso es lo que pasa. Pues sí, pero de imagen no hay ninguno. De hecho, no hay ninguno en los treinta primeros. Rara vez hay un programa de imagen y regularmente está del veinte al treinta. Imagen todavía está construyendo. Sí, sí, sí. Está construyendo. Sí. La mayoría son de Televisa y después de TV Azteca. TV Azteca tiene Exatlón, Rosario Tijeras, Hechos, Lo que la gente cuenta, Enamorándonos, Ventaneando, Hechos de la Noche, Mentes Criminales y Escorpión. Son los programas que tiene TV Azteca. Los demás son de Televisa. Perdón, ¿y cuál sería el lugar treinta de esa lista? El lugar número treinta lo tiene un programa que se llama Contacto Deportivo, que es el de deportes, que tiene seiscientos treinta mil espectadores. ¿Seiscientos treinta mil? ¿Qué pasa que también ayer no fue un día de tanta audiencia? Porque a veces el top treinta, el lugar número treinta tiene un poquito menos del millón, a veces ochocientos, novecientos, generalmente. Ajá. Ayer estamos hablando que de menos de setecientos mil, ¿no? Exactamente. O sea, sí, sí la audiencia está hacia arriba. Oigan, audiencia, siempre nos tienen de un hilo, de verdad, siempre nos tienen con el Jesús en la boca, ya no sabemos ni qué darles para que nos quieran. De verdad, la competencia cada vez se pone más cañona. O sea, tiene que apretar filas, te veas, tecan sus contenidos, este fin de, o sea, lo que viene de la recta final del año, pues para tener buenos despegues, ¿no? Para cerrar bonito el año, porque si Televisa se colgó varias medallas este año, la verdad. Oye, y grave que Cuna de Lobos esté en el quinto lugar del top treinta, ¿no? Con su fábrica de sueños. Con la fábrica de sueños, cuando además viene de la usurpadora que ya había logrado reposicionar a... Increíble, pero la usurpadora le ganó a Cuna de Lobos. Pues no, increíble, es real, o sea, era un buen producto, pero además más acercado a lo que es el melodrama tradicional, y ya vimos que el público de las estrellas quiere el melodrama clásico. Si no, no tendría las cifras que tiene Amores Verdaderos, si no les gustara el melodrama tradicional. Bueno, Nicandro se debe sentir feliz en que su telenovela de hace seis años, siete, esté en uno de los primeros lugares. Claro. Exactamente. O sea, decir, yo tengo una fórmula que gusta y que funciona. En la primera semana de noviembre termina la novela de Nicandro y entra la repetición de qué pobres están ricos. Esta novela que hace mucho producto, Rocio Campo. Es muy divertido. ¿Con quién era? Era Jaime Camil, Zulia Vega, Silvia Pasquel, la tía Raquel Pankowski, la prima Ingrid. Estaba ahí Raquel Pankowski. Claro, era la mamá de la Ingrid Marx. Claro, claro. Estaba la señora Ketalavate. José Eduardo Derbez. Estaba este niño que era el que era... Diego Deriz. ¿Quién era el pobre? ¿Zulia o Jaime? Zulia. No me acuerdo, me acuerdo del título y no me acuerdo de la historia. Bueno, Zulia Pasquel, divertidísima. Esa novela, muy maravillosa. Y el villano era... ¿Quién era el villano? ¿Te acuerdas? No lo acuerdo. Había un primo, pero no me acuerdo quién era el villano. Estamos en el vil negocio de la recordación. Están emocionados por él. Era Marta Tache. Qué bárbaro. De veras. Marta Tache era el villano. Novelera siempre. Siempre novelera, nunca hay novelera. Es que no se vale que las repeticiones tengan más que las producciones nuevas. No, es que antes era la época de oro de la televisión, la verdad. La extendieron muy bien en las novelas y funcionaban. Había cosas que funcionaban y cuando empezaron a hacer este tipo de novelas que eran como entre cómicas, como chic flicks hechos novelas, fue muy funcional. Y muchas las hizo Jaime Camil. Oye, que invitaron a la Sarita a la Academia. Ay, no es cierto, no mientas. ¿A qué? A ser juez. A echar odio. No es cierto, Gabriel. Y Gabriel. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que traba a la Sarita a la Academia a la gente? ¡Consum lente oscuro, Gabriel! 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 El homenaje a José José, ¿no? Ángel, ve a buscarla, por favor, sería el éxito. No, no, basta. Oye, pues si no dijo José Joel que Sarita andaba medio empastillada, que él se dio cuenta que andaba como medio empastilladona. Que por eso andaba así como medio rara de actitud. Mi José Joel ya se vino a descoser aquí a México, ya después de que ya pasó toda la tormenta. Ya se anda descosiendo durísimo José Joel, me cae bien por eso, qué bueno que diga todo lo que piensa. Qué barbaridad. Luego Miguel Escalera, que Televisa lanzó una campaña de desprestigio contra Dana Paola, ¿sí? Pues yo no he visto nada. Cuando la llamó gorda a este cuate. ¿Quién? El Diego Dimarco, el que venía aquí a trabajar con Isra, Diego Dimarco, la llamó gorda en el programa, pero se supone que a él lo castigaron, porque sí fue muy ofensivo su comentario. A ver, ya estoy googleando a Diego Dimarco. No, creo que Televisa inicia una campaña contra Dana, pero habrá que... Ay, pues muy bien por Dana, te felicito si ya firmaste con Azteca. Mañana te veo entonces, bebé. Felipe Moreno nos dice, la terna final para producir el programa hoy está entre Reinaldo y Nino Canón, ¿esto es verdad? Pues se está cerrando, se está cerrando. ¿Pero sí termina Magda ahora en diciembre? Sí. ¿O hasta marzo? No, es en diciembre. En diciembre, bueno. Ayer festejó sus 15 primaveras. Felicidades a Magda. Se veía padre en la fiesta. Oye, se veía guap... A mí se me hizo que se veía guapísima con el perro liso. La verdad, le queda súper bien ese look. Bueno, ya nos vamos, gracias a Nalu. Ay, al contrario, gracias, Flor. Gracias, Joelito. Gracias, buenas tardes. Gracias, Gabo. No les habíamos contado que a partir del próximo lunes vamos hasta las 3. Ah, de verdad, no es cierto, no es cierto. Antes entramos a la una, por favor. Gracias al ingeniero Iván. Bye, bye.